Eh, se me olvidó ponerme las medidas, hombre. Mira, tan buena gente. Ya me vino a esto bien. Ya me vino a esto bien. Perfecto. Ahí ya quedó bien. Este mal nacido lo van a pagar. El agente, el mejor agente. Este mal nacido lo van a pagar. Qué dolor sentirá el primo. Vean, a la prensa. No sé si esto sea un mensaje muy fuerte. O algo. Pero. Ahí se desmayó el cámara. Sea donde sea. Entonces. Si alguien está viendo esa noticia. Tengan fe. De que vamos a adelantar investigaciones. Y los vamos a atrapar. Más que llorar. Más que. Dejar. Unas lágrimas. Vamos a continuar trabajando. Eso no va a quedar en la impunidad. Entonces. Para que sepan. Vamos a continuar trabajando. Por la ciudad. Y por encontrar. Los. Liminales. Que están ahí parados al lado. Que asesinaron a mi primo. Vale. Ahora. Si quieren. Todos pueden comer una rosa. Y aquí. Uno. Apunta. No. No. Por qué. Si alguien quiere decir. Unas palabras. Si alguien conoció al cabo. De igual manera está. Y. Lo quería mucho. Unas palabras. Ahí pueden dejar la rosa. Hay unas palabras. Contreras. Claro que si. Adelante. Comitado. Hoy. Hoy despedimos a un gran hombre. Un héroe de la patria de Uzmequistán. Que dio su vida. Por defender a los civiles. Y de una vez advierto. Que esto. No va a quedar en la impunidad. Vamos a acoger a las personas. Que hicieron esto. Y las vamos a judicializar. Y van a pagar por todo esto. Porque en esta ciudad. Del crimen. Nunca vencer. Mi tío Jefe Tulio. Muy bien. El perrito. Está huyando. Para mí. Esto no es visto. Se lo van a pagar. 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 Ey Carmen. Ese muchacho. Carmen. Ese muchacho. Que me enloqueció. El que está disparando. Tiene odio en su corazón. El corazón, igual que yo, la van a pagar. Me la metí en un diablo. Sobrino, ¿se acuerdan? Cuando nos paró y nos regaló unas Coca-Colas. Ay, María, muy bien. Le dije que me faltó el pan. Esto no va a quedar así, Tomás. Rompido de que va a hacer justicia esta ciudad por Tomás. Un grande nuevo atrasada en el cielo. Que se aprobiste en un momento. Bueno, señores, quiero agradecer a los asistentes por haber pedido a este héroe. Y quiero que sepan que el DPU luchará por la justicia. El periodista no sabe rolear bien. Como porongas con el arroz ahí donde vio la cámara. Si bien, ¿no? Tiene un chicle el periodista. Recuerdo aquel día. Acabas suelto el hijo de María Rosa. Con la X. La vez que lo ves, eh. ¡Farces, hijo de madre, corta todo el rollo! ¡Llore, llore, rovalles! ¡Llore, llore! ¡Llore, llore! ¡Sí, madre! ¡Porqué! ¡Ah, el señor está también de tomarme el rol! ¡Sí, sí, sí! Bueno, llegó el salario. Al menos llegó el sueldo. ¡Vamos! ¡No lo voy a invitar para casual con la ni con la casa! ¿Se acuerda, sobrino? Vamos a invitar. ¡Eso importante! Uno de los mejores agentes. ¿Por qué la falta para irse a velocidad? No me escuche. ¿Quieto? Esa me la llegue a ver qué estoy grabando. Ameno. Ameno doors- Anda, como para qué hora! Está con Dios, está con Dios. A todos ustedes, a todos los que hicieron prensa, y a todos ustedes muchachos. No, 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 alejate, 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 ya está muerto, no se puede hacer nada, prometo orar por él, prometo orar por él, estará en el cielo, estará bien, todo saldrá excelente. No llore que me hace llorar, no llore que me hace llorar. Nuevamente gente, yo ya no quiero, vamos, hasta luego, bendiciones a todos. Chao, cura, falso. ¿Cuál falso? No, respeto. Lamento haber llegado tan tarde. Ya pa' que vino. Este padre, como que, que el rol que llevas, que no le importa nada porque tiene cáncer. ¿Qué tal? ¡Gado, mira, mira! ¡Gado! ¡Gado! ¡Gado, mira! ¡Gado! ¡Gado! Ayúdenme. ¿Qué pasó? Mire toda su sangre. No me dejen morir. ¿Qué les pasó? Tengo un rol pa' mantener. Ok. 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 Vamos. No. Se puede. Hágale. Hágale. ¿Cómo es la animación de RCP? Hágale, hágale. No se quede ahí para llamarme una ambulancia Sobrino No tengo minutos, no tengo minutos No ¿Por qué? No Lo extrañaré mucho, lo extrañaré Y comienza a grabar otra vez Y ese carro que ha llegado Pero ahí está Vale, vale ¿Por qué?